1 y 9 mejores amigos ayer, mejores amigos ayer, 1 y 9 mejores amigos ayer, te mostraré con mis dedos. 1 abajo, 9 arriba, 1 y 9 son 10. 2 y 8 mejores amigos ayer, mejores amigos ayer, 2 y 8 mejores amigos ayer, te mostraré con mis dedos. 2 abajo, 8 arriba, 2 y 8 son 10. 3 y 7 mejores amigos ayer, 3 y 7 mejores amigos ayer, 3 y 7 mejores amigos ayer, te mostraré con mis dedos. 4 abajo, 6 arriba, 4 y 6 son 10. 5 y 5 mejores amigos ayer, mejores amigos ayer, 5 y 5 mejores amigos ayer, te mostraré con mis dedos. 5 abajo, 5 arriba, 5 y 5 son 10. 0 y 10 mejores amigos ayer, mejores amigos ayer, 0 y 10 mejores amigos ayer, 3 y 8 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 mejores amigos ayer, 3 y 9 mejores amigos ayer, 3 y 9 mejores amigos ayer, 3 y 10. Gracias.